¿Qué le piensas en Great History? Acordiendo a Orgeography Manila es la capital de la ciudad Que encuentran en el otro país Metro Manila y Soncite Talugan, Pasay, Makati Marikina, Pasig, Sabote Malagol, Las Pinias, Paraniake Ramdan, North, Patanis, Apare Ilokos, Orte, Ilokos, Norte Isabila, Tagay, Anvali Mountain Ruggins, La Union, Baguio City Noy, Bae, Siha, Noy, Babis, Haya Talak, Pangasinang, Pampanga Sambalis, Bataan, Abra Pulangang, Kapiti, Batangas, Laguna Now let's go to the Southern Luzon Tamarinis, Norte, Quezon Albay, Camarinis, Or Katatuanis, Matbati, Sorsogon And we are three islands more Mindoro, Marendo, Kerongblon Then down to Visayang shore Pino sa fish sugar, buko na tankorn Ayyye, Ayyye, Si bumang tangmanggawi Ayyye, 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 Bubol sa maleti Ayyye, Ayyye, Ilo, Ilo, Kapita, Aklan, Antike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!